Quien en todo momento se esmera por acentuar que él solo entra a ganar, sin explicar los medios que usa para ello. Yo sé que yo soy ganador hermano, no puedo... Si he tenido la fortuna de estar en este postulado, he ganado. Así que cuando me meto algo me meto a ganar, no me meto a perder ni a rellenar.